Se bien que he sido yo quien realizó la propuesta indecorosa que a mi cama te llevó No quisimos lograr al corazón que dejó una noche llena de locura y de pasión Por necio puse como condición que lo haríamos de ese modo y por única ocasión Que nunca más se habría de repetir te olvidarás de mi nombre y que yo te conocí Y así yo te tuve y te perdí Y ahora tengo ganas de llamarte y confesarte que me muero por besarte y de nuevo acariciarte Pero sé que no debo de buscar recuperarte porque tú ya te encontraste a quien supo valorarte Yo cometí el error y muy tarde comprendí Por muy despacio todo lo perdí Y esto es quien tiene los astros Y ahora tengo ganas de llamarte y confesarte que me muero por besarte y de nuevo acariciarte Pero sé que no debo de buscar recuperarte porque tú ya te encontraste a quien supo valorarte Y yo cometí el error y muy tarde comprendí Por muy despacio todo lo perdí Y ahora tengo ganas de llamarte y con tu amor Y ahora tengo ganas de llamarte y de nuevo acariciarte Gracias.